Está tan mal esto de fingir las muertes. Una serie original de Movie City. Lynch. Luego de morir... ...algunos van al cielo. Otros, a su propio funeral. Aquí es el funeral de Isabel Reyes. La muerte es un camino con retorno. Lynch. Estreno el domingo 18 a las 20 horas en Movie City Premiers. Repite a las 23 horas.